Muy bien, son las 8 de la mañana con 53 minutos y continuamos con nuestro espacio de entrevistas. Esta vez tenemos la visita de Juan Antonio Lázara, él es experto en historia y teoría del arte. Bueno, él ha sido partícipe del 19º Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios. ¿Cómo está? Bienvenido a la revista, buenos días. Un placer estar en Bolivia y bueno, yo vivo viajando por el mundo, visitando cementerios, ya en pocos días vuelvo a España y estoy muy sorprendido por lo que vi aquí en Bolivia, porque estuve en La Paz, ahora en Cochabamba y mañana me voy a Sucre. ¿Qué le pareció la experiencia durante esta semana que estuvo acá en Cochabamba? Bueno, en principio sorprendido por los 300 alumnos de vuestra universidad, la Universidad de San Simón, coordinados por la arquitecta Patricia Duery, que hicieron un trabajo magnífico, ¿no? Hemos visitado el cementerio aquí local, de noche, muy sorprendido, ningún taxista me quería llevar, hasta que cuando llegué al cementerio había toda una coreografía, una escenografía impresionante. Así que la verdad que es un gran trabajo que hizo Patricia Duery en la universidad, con los estudiantes de turismo, de arquitectura, de diseño interior, de diseño gráfico. Yo mismo soy profesor de esas carreras en Argentina, ¿no? En S.A. De manera tal que es un gran gusto haber compartido estos días. Bueno, Antonio, ¿sólo visitó el cementerio general de Cochabamba o también otros lugares? No, visitamos muchos lugares, pero por ejemplo en Bolivia y aquí en Cochabamba, pero lo más importante que yo rescato del patrimonio funerario de Bolivia, por ejemplo la semana pasada estuve en Barcelona, Valencia, Alicante, donde los monumentos, las esculturas, la arquitectura es realmente impresionante, igual que mi cementerio, el de La Recoleta, en Buenos Aires. En Bolivia tengo que decir que lo más impresionante no es la arquitectura ni la escultura, lo más impresionante es la gente, porque los cementerios del mundo están vacíos. Uno va a un cementerio en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, no hay nadie. Estoy solo yo fotografiando, filmando. En Bolivia es todo lo contrario, no se puede caminar por los pasillos de tanta gente que hay. Eso ténganlo en cuenta porque es inédito. En el resto del mundo nadie más va al cementerio. Solo Bolivia recuerda a sus muertos. Es para que lo tengan en cuenta como patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Así es, bueno, acá en Bolivia la gente constantemente lleva flores al cementerio y más aún los fines de semana. Los cementerios son llenos. Tengo que decirte, y me van a ver de Argentina también porque vamos a hacer un link, tengo muchos seguidores en Argentina por esta cuestión, que me tuve que ir del cementerio de La Paz. Me fui, no aguanté porque me ponía a llorar de ver el espectáculo conmovedor de la vida humana. En otro cementerio yo me quedo 8, 9 horas filmando, fotografiando, relevando, midiendo, no pude aguantar más de 10 minutos en el cementerio de La Paz. Me tuve que ir porque la fuerza, la potencia de la muerte en la vida que vi no me permitió seguir trabajando. Me puse a llorar, era un llanto permanente. Ver las collas, ver las indígenas ahí cargando el cajón, abuelos enseñaron a sus nietos lo que eran los antepasados. Realmente un espectáculo humano conmovedor que no he visto en ningún lado. Reitero, vi monumentos maravillosos en Europa, veo constantemente. Realmente en Bolivia lo que caracteriza al cementerio boliviano no es lo muerto, la piedra, la escultura ni la arquitectura, de ningún modo. Eso no vengan a ver a Bolivia ni escultura ni arquitectura, para eso Europa. Acá vengan a ver el espectáculo humano, lo que es la vida y la muerte. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de este encuentro iberoamericano? La finalidad es difundir el patrimonio funerario. Ustedes tienen el privilegio en Bolivia que el cementerio no está muerto, está vivo, pero en el resto del mundo el patrimonio funerario está olvidado. Hay muchos países donde han olvidado sus antepasados y han olvidado su monumento, por lo tanto están en un declive y deterioro permanente. Entonces esta red internacional busca revalorar esto, difundirlo, mejorarlo, rescatarlo y entender que lo primero que hay que hacer cuando uno va a una ciudad, ir al cementerio, porque en el cementerio está la base de datos de nuestros ancestros. Eso es lo más importante para decir. Muy bien, le agradezco por su visita. Un placer tenerlo acá en la revista Buenos Días y en Cochabamba también. Bueno, un gran gusto estar en Bolivia y yo veo que muchos bolivianos están volviendo de Argentina a Bolivia porque Bolivia se está creciendo y el resto de América está para abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la visita de Juan Antonio Lázaro, el experto en historia y teoría del arte, bueno que ha sido parte también del décimo encuentro iberoamericano de valoración y gestión de espacios funerarios. Muy bien, continuamos con más en la revista Buenos Días. Gracias. Gracias.